Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Y entré a una cantina pa' darme valor Sentado a la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrana te vendrá a rogar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila, grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola amar Pasaron los días, los meses, el año Y aquella esperanza de volverla a ver Y todas las penas que el tiempo ha borrado Ya a mí no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina a tomar tequila Quiero echarme un grito y ponerme a cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar A la gitanilla A la gitanilla Un grito y ponerme a cantar Gracias.